Tanto la construcción del C5 con esta inversión y ahora con nuevos arcos fijos que serán los que van a cuidar también las entradas y salidas. Y prácticamente hoy quiero decirles que seremos la entidad con mayor número de puntos de monitoreo vehicular para combatir el robo de vehículos. Es un municipio, pues esperamos que esta tarea de coordinación nos llegue a seguir manteniendo la escala con más dignidad, con menos sustancia, con el dinero vehicular. Enhorabuena por su policía.